computadora, partimos. Hola, hola amigos de Pailo y de todas nuestras plataformas asociadas, incluidas por supuesto Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro junto a Juan Carlos Claret, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy bien Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan. Le mandamos un saludo a la Carola Seguiel que lamentablemente no pudo acompañarnos porque está con un fuerte dolor de cabeza y también a Cristian Cid que tampoco pudo porque está con turno de mañana todavía así que a ver si la próxima semana si se suma y nos acompaña. Un gran abrazo a ambos. Así es, oye Juan Carlos, ya que te tengo aquí, tengo algunas dudas respecto a lo que está pasando. Por un lado el tema de la Araucanía y esta forma de que si se ocupa la ley antiterrorista, si se ocupa la ley de asociación ilícita, cuál de las dos es mejor, por qué una a la otra. Y lo otro que me tiene también bien intrigada, así al más puro estilo de House of Cards, es el tema del fiscal nacional. Qué tan importante es, qué figuras hay, eran cinco, uno se bajó. ¿Analizamos esos temas? Perfecto, ¿por cuál comenzamos? No sé, pues dime tú, a ver. ¿Cuál? ¿Cuál te manejas más? Comencemos por la Fiscalía Nacional, porque esto es importante y va a tener directa relación con el tema de la Araucanía, sobre todo por el concepto de terrorismo. Porque claro, Fiscal Nacional es una figura institucional que tal vez no nos suena tanto como un parlamentario o el presidente, pero el Fiscal Nacional es una institución de reciente data, al comienzo de los años dos mil, es de este milenio, digamos, la Fiscalía Nacional, y tiene por encargo la Fiscalía Nacional ser el ente que dirige las investigaciones penales. Es decir, ¿cuál es el sujeto hoy día que en Chile dirige las políticas y es el mandamás de todos los fiscales a nivel nacional? Es el fiscal nacional. O sea, esa es la autoridad que en último término debe responder ante la persecución de los delitos, o más aún, por los delitos que no se persiguen en Chile. Entonces, cuando hoy día hablamos de la inseguridad que hay, bueno, ¿cuál es el principal incumbente en esta materia? Es el fiscal nacional. Bueno, recordemos que antes de la reforma procesal penal, era el juez el que investigaba. Recordemos los juzgados del crimen, que eran antiguos, todavía queda uno funcionando en Santiago, pero lo cierto es que en regiones ya están desaparecidos. Y esos tenían la particularidad de que el juez investigaba y al mismo tiempo después dictaba sentencia. Entonces, ¿qué imparcialidad hay si es que el juez se va creando la convicción en virtud de la investigación que va haciendo? Entonces, ante eso nace la necesidad de actualizar el estándar de persecución de delito y sobre todo entregar garantías a el que está siendo objeto de la investigación. Porque recordemos que cuando una persona comete un delito, y esto es impopular decirlo, pero este era el alma de la reforma procesal penal, el delincuente, que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, está siendo investigado por una tremenda bestia que se llama Estado. Es decir, un individual frente a una maquinaria estatal gigantesca. Entonces, ante eso, la idea de derechos humanos principalmente viene a poner un límite a que el Estado, en la persecución de delitos, no, digamos, pase a llevar los derechos fundamentales de estas personas. Entonces, ese es el alma de la reforma, eso es lo que tiene que tutelar la Fiscalía Nacional, y eso es lo que viene haciendo aguas hace varios años, porque claro, nos encontramos con que ya no es un delincuente frente al Estado, sino que nos estamos encontrando frente al crimen organizado, que en muchos aspectos, sobre todo el territorial, está disputando con el Estado, como que estuviera, y de hecho todo indica que para allá vamos, de encontrarnos con un crimen organizado que pueda competir a la par con el Estado. Le quita territorio, se está apoderando de barrios, maneja millones de dólares en recursos. Todos, digamos, los expertos en la materia están de acuerdo en que Chile está a medio camino. Todavía no hemos llegado a ese nivel, como ocurre en nuestros países, México, por decir un ejemplo, Colombia. Pero si no tomamos las providencias ahora, lo cierto es que vamos encaminados para allá. Por eso es importante esta elección del Fiscal Nacional. Y en segundo lugar, cabe la preocupación de, bueno, y en este, digamos, en esta encrucijada, qué rol le asiste a la víctima. Porque es la gran ausente, digamos, dentro de la investigación penal, donde claro, todo está hecho para que el delincuente sea protegido, pero qué pasa con la víctima. Hay un mandato de protección a la víctima respecto al fiscal nacional, o a los fiscales en general, pero es muy limitado. Entonces la víctima también queda en una situación de desprotección frente a la investigación penal. Oye, aquí dos cosas. Sí, efectivamente se habla del delincuente y la protección del delincuente, pero en Chile nadie es culpable hasta que no se demuestre que es culpable. Al final es un tema garantista lo que se señala y por eso se mantiene eso. O sea, hasta que tú no pruebes que eres culpable, no se pruebe que eres culpable de ese delito, por eso se mantiene ese principio en la legislación chilena y por eso existen esos derechos de la persona que está siendo acusada de cometer ese delito. Y es más, por eso es importante que las personas que dicen ¡Ay, este sistema que fracasa y que esto que lo otro! Bueno, pónganse en el lugar de que ellos estén siendo investigados por el Estado y le apuesto que no le gustaría estar en esa situación. Por eso es que es importante, porque nadie está libre, esto es como la casa del jabón, era el que no cae resbala, de resguardar ese derecho, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno. Pero lo cierto entonces es que en este escenario, donde hay una sensación de inseguridad, que se ha hablado como crisis de seguridad, donde hay que hacer más por las víctimas, sin duda, y de hecho ese es un tema de prácticamente todos los candidatos a fiscales nacionales, es que actualmente estamos en una discusión que por temas procedimentales es como que cuesta seguirlo, porque la Corte Suprema, que el presidente, que después viene el Senado, que hay una quina, o sea, son cinco candidatos, antenan diecisiete, uno se bajó, ¿qué es lo que pasa? La discusión actualmente es ¿qué pasa con ese quinto cupo? Entonces, sé que el proceso es bastante complejo de seguir, pero en sentido fácil, digamos, lo cierto es que el fiscal nacional o la fiscal nacional es elegida entre cinco nombres, esos cinco nombres los escoge la Corte Suprema, y eso ya pasó, digamos, dentro de esos cinco hay que escoger a un candidato, que es el que escoge el presidente, y ese candidato o candidata lo propone el presidente al Senado, y el Senado es el que termina eligiendo, es decir, en esta elección concurren los tres poderes del Estado, no es solamente una facultad del presidente, sino que requiere de un acuerdo transversal. Oye, y dentro de esto, vamos un poco a los candidatos, porque de lo que he estado revisando, también instruyendo en la medida que van pasando los hechos, recordemos que el último fiscal, han habido tres fiscales, ¿cierto? Hasta el minuto. Está Jorge Abot, que fue el último que no logró cumplir su periodo, porque cumplió el máximo de edad que podía tener en ese periodo. El 75, el 1 de octubre, el 75. Y por eso no pudo terminar. El anterior fue Sabá Chaguán. Sabá Chaguán, sí. ¿Y el anterior? El profesor de Derecho Procesal mío, lo tuve de profesor cuando era fiscal nacional, y a modo de anécdota, para que se rían quienes nos escuchan, él llegaba con guardaespaldas a clase, porque Sabá Chaguán es muy alto, es maceteado, y los guardaespaldas le llegaban hasta el hombro. Bueno, entonces era pintoresco verlo llegar, como que al final era el fiscal nacional el que protegía a los guardaespaldas. Muy bueno, buena postura en todo caso, porque el fiscal nacional es el que nos está protegiendo a todos finalmente, de cómo se llevan adelante estos juicios, y por eso es tan relevante. Recordemos que el tema de Jorge Abot, que fue el cuarto, si no me equivoco, votado por los pares de la Corte Suprema, ellos no fue la primera mayoría, es decir, cada uno vota, yo no sé si aquí votan por uno, votan por dos, o por tres, o por los cinco, pero... La Suprema vota por tres, cada ministro vota por tres. Ya, es que es súper relevante, porque, por ejemplo, en la quina que presentaron ahora, las dos primeras mayorías, que fue el fiscal de la zona centro-norte, José Morales, y el abogado penalista Ángel Valencia, ambos obtuvieron 17 votos, o sea, de las 20 personas que estaban ahí votando, de los 20 jueces, 17 les dieron el respaldo a estos dos, y eso se toma como una señal de parte de la Corte Suprema hacia la presidencia, finalmente, y lo interesante es que estos dos son considerados los paladines de las salas de... No sé cómo se llaman, pero de los que litigan. De litigación, son muy buenos litigantes. Claro, entonces es interesante ahí cómo se entrega. Ahora, me cabe la duda, porque, bueno, recordemos también que aquí la ministra de la mujer también se metió en el proceso, y antes de que escogieran estos cinco, dijo que le interesaba que... No le interesaba, pero que esperaba que una mujer tomara la fiscalía. O sea, que en general, y el otro día te escuchaba, Juan Carlos, que comentabas que muy pocas mujeres se han presentado. No sé si fuiste tú o fue en otro programa, porque de verdad a mí me ha llamado mucho la atención este proceso, y comentaban que, de esta vez, de 18 candidatos, solo dos. Creo que ese fue el anterior, pero son muy poquitas las mujeres que se presentan como candidatas para que la Corte Suprema vote por ellas. De hecho, son pocas las fiscales regionales. Tenemos aquí en Los Lagos, tenemos la suerte de tener una persecutora femenina, y hay una o dos más, digamos, a nivel nacional. Todavía está marcado, digamos, por una brecha de género, siendo que hay muy buenas fiscales locales, y sobre todo, y esto es interesante, de hecho, ayer lo conversábamos con algunos colegas, hay muy buenas abogadas asistentes de fiscal, que son sequísimas, pero no ascienden. No sé por qué será. ¿Te atreves a dar alguna conceitura? ¿De por qué podría ser? Mira, no me atrevería. ¿Por qué? Porque para ascender hay también indicadores con los que uno va haciendo carrera, digamos, dentro de la fiscalía. Entonces, no sé si es que hay algún elemento que no cumplen, o simplemente postulan y no lo escogen. No podría dar un diagnóstico, digamos, certero al respecto. Oye, yo te voy a meter una cucharada aquí más. Y es que tuve la oportunidad de conversar con la presidenta del sindicato de la fiscalía, y ella me comentaba, sí, hace un par de meses, cuando todavía no había renunciado, o sea, no había terminado el proceso a vot, pero se venía todo esto. Y ella nos comentaba que, bueno, es un tema de que es la República independiente del Ministerio Público. O sea, que sabemos que es una persona como casi que el rey, arriba, que designa mucha gente de acuerdo a sus amiguismos, podríamos decir, o a confianzas propias de la persona que está arriba. Y te voy a meter dos pelos aquí. Entonces, los fiscales estarían nombrados por aquellas personas que el fiscal nacional estima conveniente para poner en ese cargo, por lo cual podríamos haber producido un sesgo, pero acá la tercera persona que está actualmente como candidata es una mujer, y se le llama que es la continuadora de Jorge Abbott, que ella es Marta Herrera. Y unos dicen que sí, ella lo niega, ¿será o no será? ¿Qué opinión tienes tú, Juan Carlos? Es continuación, ¿no? Tengo una buena opinión de Marta Herrera. Ah, no, ya. De hecho, es complejo porque es la única mujer en la quina, entonces es fácil que por manifestar una opinión contraria se nos acuse de cualquier cosa. Pero, a decir verdad, Marta Herrera, aparte de ser la continuadora de Abbott... Efectivamente lo consideras tú como una continuadora de las políticas de Abbott. Y eso ya es preocupante porque digamos que la gestión de Abbott fue mala en todos los sentidos y, de hecho, más de la mitad de las causas que conoció el Ministerio Público estando Abbott se archivaron. Es decir, la política era estas causas, no sé, le clonaron la tarjeta y no le robaron menos de un millón ya que ese archivo. Porque perseguirlo es más caro que lo que se va a recuperar. Y son esos detalles, esos delitos que uno podría decir que son menores en el sentido de que no tienen una gran cuantía es lo que la gente le viene diciendo bueno, entonces el sistema no funciona porque la sensación de que quedó con injusticia o de impunidad es muy grande. Entonces, Marta Herrera en ese sentido no me gusta pero además han sido los propios fiscales los que han salido que tal del piso a Marta Herrera porque Marta Herrera desde que ingresó a la Fiscalía Nacional siempre ha estado en cargo de confianza y eso significa no es una fiscal que ha estado en la persecución de delitos más bien ha sido una fiscal en temas administrativos de secretaría y eso no es bien visto para un organismo que se carga de la persecución de delitos. De hecho, esto es importante porque lo curioso de la Quina es que por ejemplo Valencia que fue uno de los más votados él no era fiscal fue fiscal pero hace como 16 años en cambio empató en votación a el fiscal Morales que se ha dedicado toda la vida en institución entonces es curioso ¿por qué? porque el fiscal nacional no es un cargo que uno aspira a llegar haciendo carrera sino que puede ser cualquier ciudadano que cumpliendo con los requisitos quiera ser fiscal nacional igual es complejo para las huestes del fiscal nacional para sus fiscales que pucha tener un fiscal nacional que es totalmente desconocido para ellos o tener un fiscal nacional que no reconocen como jefe es como ponerle como director general de carabinero a un ciudadano en vez de a un oficial que hizo carrera dentro de carabinero es como extraño lo que ocurre dentro de la Fiscalía Nacional y en ese sentido Marta Reyes no tiene el apoyo de las bases pero a pesar de que ella hizo carrera dentro no lo tiene pero es que ella hizo la carrera dentro pero no tiene calle esa es la crítica perfecto es la parte como más administrativa a pesar de que dicen o sea yo veo aquí la prensa como bien dividida porque por un lado salen estas noticias de que ella es sí efectivamente ella es la continuidad de Jorge Abbot y por otro lado te dicen leí la noticia la semana pasada donde salía que ella era la faraón anticorrupción entonces que ella se había ido full contra la corrupción mira tú sabes que los temas de abuso sexual sobre todo por lo que ocurrió en temas eclesiásticos me incumbe mucho y siempre que había un problema con el ministerio público no sé acuerdos de la iglesia con el ministerio público para que la iglesia se enterara antes de las denuncias y de los allanamientos y cosas por el estilo siempre al lado de Abbot entregándole la documentación siendo contraparte en las negociaciones estaba Marta Herrera entonces yo a Marta Herrera la conozco desde esa época y por eso que si huele a Jorge Abbot lo cierto es que ni siquiera no es que sea mujer es que pudo haber sido su secretario que esté compitiendo y la respuesta es no porque digamos era el rostro que estaba para todos estos chanchullos por lo cual Jorge Abbot tampoco gozó de popularidad sí pues recordemos que Jorge Abbot habíamos comentado que era el cuarto de lo que se propuso y tenía muchas conexiones le tocó muchas conexiones a la política y le tocó investigar todos los casos emblemáticos respecto a la política que terminaron en cosas bastante como diríamos con penas medias ridículas como fue el caso de las boletas y la el financiamiento irregular a la política que terminó con clases de ética de hecho ahí Rocío tú tocas un tema que es bien pertinente sobre todo para los que somos de acá de la región porque en último término el fiscal nacional va a ser escogido por el senado senado que está marcado en muchos aspectos por el financiamiento irregular de la política sin ir más lejos y en esto esto no es secreto digamos así que hago el emplazamiento público mi pregunta es Iván Moreira senador de acá de la región ¿por quién va a votar? va a votar por un fiscal que le asegure impunidad como se lo aseguró el fiscal Abot porque Iván Moreira recordemos que para evitar el desafuero y el juicio pagó 35 millones de pesos y esa fue la política digamos de Jorge Abot en tanto fiscal nacional entonces la pregunta llegar a acuerdos previos para no llegar al juicio final exacto por 35 palos se evitó el juicio entonces la pregunta es Iván Moreira siendo senador actualmente ¿por quién va a votar? ¿por un fiscal nacional que esté dispuesto digamos a llegar a esos acuerdos con los parlamentarios o por aquel que no le hubiese aceptado tener plata y pagar para evitar el juicio y lo hubiese llevado a la cárcel entonces el emplazamiento ahí es para Iván Moreira o lo mismo con el senador Fidel Espinoza del Partido Socialista Partido Socialista que ha estado marcado no solamente por las boletas del yerno Pinochet sino que también en el caso del alcalde se dio cuenta del alcalde no recuerdo de qué comuna era de San Ramón que ha estado también vinculado con el narcotráfico del narcotráfico el Partido Socialista entonces la pregunta es bueno él que Fidel Espinoza que es representante del Partido Socialista ¿por qué fiscal nacional va a votar? ¿por uno que siga hasta las últimas consecuencias el financiamiento narco de los partidos políticos como ocurre en el suyo o va a votar por alguien que le asegura impunidad? yo creo que ahí también Fidel Espinoza tiene que responder por eso el llamado a que la ciudadanía le pregunta a los senadores oye pero mira aquí voy a contarte algo más y es que estaba leyendo que la ministra Ríos dice que el presidente no ha elegido antes de su gira a la APEC en Tailandia no ha ido no tiene un nombre y lo que los insta es a seguir las negociaciones para que cuando el nombre porque es uno solo o sea no es que vaya al Congreso estos cuatro nombres que quedan porque hay uno que se bajó que lo vamos a decir enseguida por qué pero los insta a ponerse de acuerdo y a seguir estas negociaciones para que cuando el nombre sea propuesto efectivamente sea sea de consenso y vaya ahí entonces yo te tenía una pregunta y es el fiscal José Morales él es de es fiscal de la zona centro norte y el abogado penalista Ángel Valencia él es tiene su consulta privada es de afuera sí él trabajó hace 16 años en la fiscalía y conoció lo que es la fiscalía pero hace 16 años entonces él viene de afuera digamos un afuerino entonces es interesante el mensaje porque la Corte Suprema le da el mismo voto 17 votos a alguien de adentro y al mismo tiempo a alguien de afuera cuál es el mensaje que la Corte Suprema está dando ahí y de hecho ahí eso podría ser una respuesta de una pregunta anterior y es por qué todos los fiscales los candidatos a fiscales nacionales tienen como gran propuesta cambiar la institución siendo que la Fiscalía Nacional es una institución republicana totalmente joven no tiene más de 22 años entonces la pregunta es por qué en 22 años ya todos quieren cambiarlo eso no ocurre en el Congreso digamos el único cambio que se quiso hacer después de 200 años fue en la propuesta constitucional pero que fue rechazada pero lo cierto es que uno dice por qué en 20 años entonces esta institución que es nueva está la percepción de que está en una crisis tan severa cuál es el problema cuál es el diseño que hay que cambiar entonces tal vez así se explica que para la Corte Suprema tenga mismo valor un candidato de carrera y un candidato que vendría de afuera a renovar la institución oye pero el que sale más renovador aquí es el cuarto candidato que es Carlos no Carlos Palma Rodrigo Ríos se retiró y argulló motivos personales indicando que se abocará al cuidado de su hijo que puede ser una enfermedad que lo tiene en una situación muy grave y delicada de salud pero recordemos también que al día siguiente que aparece el listado de los cinco candidatos escogidos esta equina aparecen conexiones de parte de Rodrigo Díaz con que él defendió a un narcotraficante algo rico se llama no me acuerdo pero igual es curioso porque uno puede tener como cliente a una persona que puede ser narco pero no necesariamente significa defenderlo puede ser una consulta puede ser una asesoría no sé si juzgar por los clientes es una buena de lo que se trataba era algo que no tenía nada que ver con el narcotráfico sino algo con aviones en otro país que estaba una cosa media extraña pero no tenía relación directa con el tema del narcotráfico per se pero sin embargo fue muy cuestionado inmediatamente por todos los medios de prensa él tenía tuvo solo tres respaldos al respecto y aunque era como dentro del marco legal que te saltaba la duda ética al respecto y dado todo lo que estaba aconteciendo también lo que tú señalabas al principio de este retroceso que hay del espacio público y de esta pelea del narcotráfico o sea tener un fiscal que estuviese alguna parte cercana a yo creo que ya lo hacía bastante complejo entonces claro le vamos porque no creerle a Rodrigo Ríos que se bajó por los motivos que se argumentan pero estaba tras pie ahí entre medio que venía a empañar un poco de hecho a propósito tu mención al fiscal palma yo creo que es dada las circunstancias actuales que podría correr mejor suerte Carlos Palma fiscal regional de Aysén lo único que se le critica es que trabaja mucho con la PDI más que con carabineros particularmente los S9 pero lo cierto es que eso es algo totalmente solucionable o prescindible en cierto aspecto entonces ante la gravedad del monstruo fijarse en una carie no es muy sensato el titular de la tercera dice Carlos Palma el fiscal favorito de la PDI para liderar el ministerio público los titulares firmó un convenio con la PDI que se privilegia a esta institución en el trabajo de persecución penal de los delitos de mayor relevancia que se tramitan en su zona como robos y homicidios la iniciativa ha tenido eco en otras regiones lo que ha generado inquietud en el alto mando de carabineros que también posee una unidad especializada que quedan marginadas de este modelo por lo mismo y su erupción en la quina para fiscal nacional es mirada atentamente por la policía uniformada y sus comparaciones de resultados en la tramitación de causas que hizo ante la Corte Suprema dejó a más de un herido en su propia institución en Santiago ya que apuntan que es imposible comparar a Aysén con siquiera el nivel de ingresos de las comunas de la capital bueno eso es cierto pero también si uno quiere decir cuáles son los verdaderos problemas cuando faltan plata bueno se necesita ahí un fiscal regional sobre todo de las zonas extremas porque tienen que hacer mucho con poco y creo que eso es muy bueno digamos en un contexto donde se quiere cambiar la institución o hacer modificaciones para modernizarla o mejorarla o sea si hay alguien que sabe de eficiencia es Carlos Palma y eso va Juan Carlos como en un tema de es el fiscal el que le asigna qué policía tiene que ir a investigar porque cuando uno llama y come se ve frente a algo uno llama o a la PDI o a Carabineros exacto y ellos y de ahí se hace entregar de inmediato la información al fiscal y el fiscal que dirige la investigación dice ya esto se va a archivar o esto lo vamos a investigar y la investigación va a estar a cargo no sé de la PDI o del OS9 de Carabineros por ejemplo Armendariz el ex fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte él trabajaba con la PDI en cambio Emiliano Arias aunque me tocó trabajar harto él trabaja con el OS9 de Carabineros entonces ¿qué es lo que ocurre? que el fiscal decide con qué equipo trabajar pero él va independiente independiente de donde uno haga la denuncia exacto o sea si la denuncia se presenta ante un carabinero que corresponde a la comuna de Osorno se va a presentar en la Fiscalía Local de Osorno y como hay hartos fiscales dentro de la Fiscalía Local el fiscal de turno va a ser el que va a decir ya yo voy a trabajar esto con la PDI eso esa es digamos una prerrogativa de él ya o sea te puede cambiar el lugar independiente que uno haya ido a institución A o B sería Carabineros oye se nos acabó el tiempo y aquí tenemos historia para largo todavía porque una vez que el el presidente vuelva de su de su gira va va a tener un nombre que entregar creo que tiene una fecha límite tiene 10 días desde la semana pasada digamos para efecto no sé cuántos días va a estar fuera del país probablemente va a tener que decidir cuando fuera no no lo tenía en la vuelta pero me pareció leer que era el 21 de noviembre en alguna de las partes por ahí de todas las noticias aquí está aquí lo tengo según que vamos a citarla el ejecutivo tiene tiempo de nombrar al persecutor hasta el 21 de noviembre a pocas horas de su regreso de Tailandia así que exacto son 10 días y esto se sanjueló 11 así que ahí están los 10 días el mira importante que no perdamos el el interés por este tema porque es importante más aún cuando es una de las principales preocupaciones ciudadanas y comprometámonos Rocío la próxima semana a abordar qué importancia tiene esto con la ley antiterrorista la asociación ilícita la ley de seguridad interior del estado que era parte de lo que igual nos comprometimos a abordar pero se nos fue el tiempo no alcanzamos oye próxima semana va a ser 23 así que efectivamente ya tendremos un nombre y podemos ver cuál es la señal que se entrega a toda la ciudadanía de cuál es la línea a seguir queridos auditores nos vemos mañana Juan Carlos nos vemos en otro Política Podcast chau 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 chau